Tras el balance positivo por la disminución de muertes en accidentes de tránsito, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte incluirá señalización en varios municipios del departamento. En el plan de señalización les cuento que el año pasado terminamos con lo que tenía que ver con señalización de piso, demarcamos cerca de 8.000 metros cuadrados e igualmente iniciamos con la señalización vertical. En este momento ya hay tres municipios que están señalizados, pero creería yo que en el primer semestre de este año acabamos con seis más e iniciamos los procesos de contratación para seguir con los municipios que no entraron ni en el 2016 ni en el 2017 para señalizar y demarcar. Este plan de señalización también incluirá semaforización con el propósito de atender los puntos más críticos. Este año vamos a incluir alguna parte, sobre todo porque es necesario hacer mantenimiento a las intersecciones semafóricas que tenemos en diferentes municipios del departamento, por eso hemos incluido semaforización también y vamos a mirar puntos críticos de accidentalidad para mirar la posibilidad de instalación de semáforos. Por el momento la Subsecretaría de Tránsito avanza en el plan vial para atender la seguridad en Semana Santa.